Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, y está por aquí un capítulo más, o un vídeo más, como queráis llamarlo, de General Storm, donde vamos a hacer pelea de tabernos, ya que acaban de cambiar las normas, y ahora es el tesoro del Capitán Almanegua, ¿vale? El Capitán ha dejado tesoro para todos, pero sobre todo para ti, cada turno podrás abrir un cofre con tres cartas aleatorias, y elige una para ponerla en tu mano ¡Ay, cómo me ha costado abrir esto con la nariz intraponal de mocos! Pero bueno, vamos a empezar Vamos a ver qué vamos a coger, vamos a coger el cazador mismo, cazador Interesante Vale, no empiezo yo, eso no me gusta, pero bueno, si quito una me imagino que será una pirata también, ¿no? Vamos a quitar una, a ver Sí, vale No sé por qué Del mazo no vamos a usar nada Pero deciros que es la primera partida que juego Y... a ver qué tal se me da ¿Empecemos ya o qué? Vale, la ha costado A ver... no me gusta Es decir, este no me gusta nada Y este me lo quedo Es interesante Sí, que el que no me gusta nada mucho es que Este también es bueno, pero Pasa que como hagan daño a tus bichos Se van a tomar por cul ¿Vale? Se van a tomar por cul toda tu mano Así que A ver, el moonlock Es que no sé si voy a tener moonlock Pero me voy a lo seguro A esto Que va a salir un bicho Y ese bicho Puede ser el jabalí 4-2 Con carga El defensor 4-4 O bien el... El bicho este que da un punto de ataque a tus bichos ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! ¿Qué tal me diste? Porque de momento vamos bien de bichos Vamos a quitarme esa Vale Vámoslo, vámoslo Ahora Venga A ver Este El lobito Sí, el lobito Quiero el lobito Este sería bueno, sí Pero el lobito me da un punto de ataque Y eso es lo que busco ahora mismo Voy a bajar el lobito Voy a bajar a otro Y sí ¡Hala! Y a ver qué saca Me parece muy bien Ah, qué bien Marca el lugar Sí, siempre marca el lugar Pues esto lo tengo un poquito más claro, ¿eh? ¿Sabes? Esto ¿Sabes? Porque ahora voy a hacer así No, no Esto de momento no Y así Listo Va a ser interesante 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 Venga, va A ver qué pasa No gusta No gusta Ese no gusta Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad Que tengo que darle A la A la que es más fofa Y fíjate los puntos de daño El esbirro Y el esbirro adyacente No está mal esa Pero Quiero este A ver si tengo suerte Es que no quiero bajarlo Porque si no me matará A esta Que se queda A un puntito O sea que Prefiero No gastarlo de momento Y ahora mismo tengo Dominio de Mesa Así que lo importante es eso Tienen un dominio de mesa Uy Uy Este bicho me encanta Este bicho me encanta Objetivo localizado ¿Por qué lo podemos hacer así? ¡Muere, grumete! ¡Muere, grumete! Vale Podría haberlo No me podría haber Quitado este Haber esperado Y haber jugado esto Y así Pues he quedado Sin inquietud La otra vez Pero Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Un fallo Lo tiene cualquiera Pero los fallos Son los que cuestan Las partidas Eso también Pero bueno Vamos a ver Qué hacer Esto es para cabalcar ¡Noooo! Los condenados Están listos Me voy a quedar Me voy a quedar esta ¿Qué nada dices? Sí Tiene que ser la mano vacía Y nadie está vacía De momento Hasta que nos baje este Qué mal rollito Qué mal rollito No quiero bajarlo Porque me lo mata Es lo malo Lo malo Lo malo Lo malo Pero bueno Pero bueno A ver A ver Qué tal Qué juega él 5-5 No me preocupa No me preocupa Nada No Vaya La hecha el defensor Me fijo que tengo un punto de daño Me fijo que tengo un punto de daño Ahora el birro Y dos a los bizos reyacentes ¡Uah! Esto, esto, esto Que me está enseñando las cartas Que sí que me gustan ¡Venga! Vale Y ya veis que No tengo criaturas Grandísimas Pero Suficientes Suficientes Para hacer La gracia A ver Qué sale Sí Si me sale el jabalí Seré feliz Vale Bien Ya está casi Ya está casi Sí Me río como el malvado El malvado ahí Me la ha matado Qué malvado Mi princesita Sí O sea Yo Vale Ahora que no nos salga El control mental De ese ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo se llame? Creo que es control mental Si no me sale Le he ganado No todo el que deambula Está perdido Está ganando tiempo Sosaquero Pero Yo también Voy a ganar tiempo Así que Vamos por delante Yo voy a seguir Machacándole Y todo lo que baje Me lo voy a cargar Ya que de momento Será peligroso Y Qué bueno Porque se curaba el doble Que lo que ponía ¿No? Se curaba el doble Topica el daño Y las soluciones De tus hechizos Y Tu poder de héroe Sí Peligioso Así que Bueno Bueno Nos tocaría ver Si él Se rinde Juega O O yo qué sé Debo considerar Considera Considera Venga Hola Madre mía ¿Cuál es el tío ese? Saludos Saludos Sí Saludos Pero Yo ahora No voy a hacer así Voy a hacer así Y ahora voy a ir a la cara Directamente por ahí Y se acabó Así que voy a poner Y he ganado Sí Me río como un malo Pero un malo Como Doctor Maligno Hemos ganado Ahí está Muy bien Más Currujitas Bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y comentar Porque hasta aquí El capítulo de hoy El capítulo O vídeo de hoy Mejor dicho Así que Un saludo Adiós